Quien es quien me quiere Para quien es esa boquita, para quien es esa mamita Para quien es esos ojitos negros, para quien es ese corazoncito Para quien es esa boquita, para quien es esa mamita Para quien es esos ojitos negros, para quien es ese corazoncito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suavecito, suavito Como el alabinero Para quien es aboquita, para quien es amamita, para quien es los ojitos negros, para quien es el corazoncito Para quien es aboquita, para quien es amamita, para quien es los ojitos negros, para quien es el corazoncito Gracias por ver el video